Esto es una producción de subterráneos.com.mx De entrada es una galería de arte donde se exhiben cuestiones de todo tipo de artes Plásticas, gráficas, escultura, fotografía Es un multiforo donde también pasan performance, ha habido teatro, ha habido danza Y bueno, pues en la galería gastronómica la idea es exhibir comida Como pensábamos que necesitábamos un espacio donde fuera concreto y tangible Que la gastronomía es un arte La idea central de Sala 9 es impulsar un poco la posibilidad de que la gente vea cine Que lo vea fuera de las salas comerciales Y sobre todo que vea cine que no está usualmente en las salas comerciales Hoy estamos proyectando Ambulante, que es esta gira de documentales Que si bien está dentro del espacio de Cinépolis, por ejemplo No dejamos de estar presentando esta posibilidad de documentales Que no es un formato tan usual en los consumidores del cine La idea es mostrar el cine también con cierta curaduría O sea, no ir tirando películas como a lo loco, sino ir curando ciclos Y como tener esta visión de consentido de la curaduría de las proyectos Y pues de ahí nosotros estamos buscando que los artistas o gente allegada a nosotros O que esté interesada en el cine, pues de pronto pueda proponer ciclos Pueda proponer alguna proyección Presentar sus propios trabajos Espacios para las universidades que están haciendo o realizando Entonces pues es un conjunto Casa 9 Para resumir, Casa 9 es un conjunto Es una galería donde confluyen el arte gastronómico Las artes gráficas, escénicas, plásticas Todo lo que se pueda exhibir en un foro como el que tenemos Y sala de cine, que es sala 9 En Puebla, en Puebla yo creo que ahorita está Pues sí, en un auge interesante Creo que de pronto empezaron a surgir Pues varios espacios, ¿no? Que estaban impulsando Desde la proyección hasta la producción El hecho de que aparezcan espacios En pagar, ¿no? Por la cultura O porque cobrar por la cultura Es como un dilema ahí Pero más allá de eso Creo que el principal problema Es cómo nosotros logremos hacer llegar El mensaje a la gente Es un gran, gran reto O sea, la gente cuando viene Y conoce este lugar Y dice, oye, pero cómo sea ¿Por qué no sabía de esto? Nosotros queremos que suceda también aquí en Casa 9 Es decir, el hecho de que sean estos tres espacios Permite, pues desde ver una exposición Que pueda ser agresiva O pueda ser atractiva Hasta, pues eso, la misma proyección del cine Que pueda tener, pues estos riesgos Pero tener el espacio de la galería gastronómica Pues para que la gente también pueda compartir Esas experiencias, ¿no? O sea, ese punto de encuentro Que finalmente también es muy valorado por la comida Bueno, Ambulante Yo llevo cuatro años coordinando Ambulante en Puebla En realidad lo que pasó fue que Ambulante empezó a necesitar Porque creció tanto y creció tan bien Que empezó a necesitar coordinadores locales Hace cuatro años Cada año Ambulante va cambiando como Pues temática, ¿no? Es difícil de pronto tener O sea, hacer un festival como tan grande Y tener una sola línea Pero más o menos se va definiendo Este año es el tiempo Y la curaduría de los...